Bueno, estoy con las fotos de la primera sesión, ahora estoy con las fotos de Celeste, correspondientes a luz natural, vamos a ver qué pasó. Celeste, los comentarios son así, son como muy directos y muy concretos, pequeñas cosas para mejorar. Recorta espacio, acá arriba, y ponelo abajo, porque estás cortando muy a la altura de la cadera, y lo ideal acá sería que hagas un plano americano. Que sería la altura del cuadricep. La foto es linda, los colores también, lo que no digo es porque está bien. Pero sí le sacaría, es lo típico que pasa siempre en la primera, sacaría de acá y llevaría más abajo. Esto es un plano blanco y es bastante distractivo, entonces, distractivo porque el blanco atrae al ojo, es así, funciona así. Entonces, bueno, nada, yo quiero concentrarme en ella y no que esto me esté como encandidando de alguna manera, ¿viste? Déjame ver, con respecto al encuadre, también, un poquito más abajo, te daría perfecto, un poquito más abajo, ¿sí? Tipo más, que se aproxime más a lo que sería un plano americano. Y acá es muy sencillo, porque si vos bajás la cámara, automáticamente desaparece todo esto. Simplemente bajando la cámara, así como está, la bajás paralela como si bajaras por un riel y mejorás mucho el encuadre y la resaltás a ella porque va a quedar contra el cielo. Y esta te funciona, es centrada, porque el cuerpo va para un lado y la mirada va para otro, entonces quedó bien balanceada. Esta está muy bien compuesta, muy bien compuesta. ¿Por qué? Porque vos fijate que los brazos son una línea que nos llevan para la derecha, la cara también, la mirada viene a la cámara, pero todo va para la derecha. Y el desenfoque del fondo hizo que no sea distractivo, ¿sí? Y esto porque estás trabajando con luz natural y para exponer acá, obviamente tuviste que trabajar con un eje bien abierto y te desenfocó bien el fondo. En esta te fuiste a la rodilla, respetá siempre los planos, súper importante esto, el corte es acá, ¿sí? Ahí. Mitad de cuadrice, ni acá, que sería cadera, ni acá, perdón, ni acá abajo, acá. Un poquito más arriba de por donde pasa la línea superior del cartelito ese. Y después, bueno, no sé, yo por ahí de acá en esta foto bajaría un poco más la cámara, cosa de que la línea de los árboles me quede más como por acá. Si es que da la altura de la baranda, no sé de eso, hasta que uno no lo hace no te podés dar cuenta, ¿no? Para que ella quede más despegada de esta línea, ¿ves? Que parece como si estuviera, no sé, sumergida abajo de la línea de los árboles. Pero bueno, hay que ver si se puede hacer o no. Son sugerencias. Acá lo mismo. Acá sí se puede hacer. Porque tenés mucho blanco que resulta distractivo y tengo cortada la mano. Entonces acá sí me gustaría que la cabeza estuviese más arriba. Bien la composición, pero no el corte de la mano. Vamos con flash. Bueno, acá se equiparó el contraste. Me gusta mucho como quedó la luz. Nuevamente cortaría espacio acá arriba, no tengo nada para ver. No quiero ver tantas nubes, las quiero ver a ella. Y este espacio de acá arriba me lo llevo para abajo y tengo más info de lo que pasa. Y me queda más prolijo el encuadre porque me voy más al plan americano. Más abajo. Tengo espacio acá como para que la cabeza me quede en este lugar. ¿Sí? Bien despejado. Esta está justa, justa, justa. ¿Por qué? Porque está muy centrada, ¿ves? El ojo está prácticamente en el medio. Y necesito aire acá. ¿Sí? Está justa. Pero si tengo un poquito más acá, corto y agrego. Y me cambia, me balancea mucho la composición. Fijate como cuando la cabeza recorta sobre el cielo, ella queda como mucho más destacada, ¿no? No voy a ver el fondo directamente. Y acá está bien, acá está bien. El horizonte, como no se ve, yo lo veo que está inclinado, tenés la cámara inclinada. Pero si se viera más, si fuera una foto horizontal, el horizonte te estaría cortando en la base del cuello. El horizonte es una línea súper importante que debe pasar por la mitad de lo que sería el corte entre la articulación del hombro y el bicep. Bueno, ha pedido, ¿ves? El horizonte corta, corta muy cerca del cuello. Es que pasa ahí por la línea del cuello, un poquito por abajo, pero muy cerca del cuello. Entonces, un poco más abajo y baja el horizonte. Entonces ella recorta así sobre este cielo que queda muy lindo. Y sacaría el clavo que le decimos nosotros, que es un sunset. Bueno, vamos atrás. Favoritas. Ah, me parece que repetiste. Para la próxima pones 5, 5 y 5. Pero que las 5 de favoritas no estén en las carpetas de luz natural y flash. Sí, repetiste. Bueno, nosotros bajamos una vez más y comentarios ya están hechos. No, esta no está abajo. Me gusta, pero me gustaría ver, no está malo, ¿vale? Pero me gustaría ver un poquito más de los puños de la campera. Está como, viste que ahí está la articulación de la muñeca y el corte está muy cerca. Acordate siempre que no se cortan las articulaciones. Entonces, si tengo muñeca para abajo que tengo y tengo el codo. Tratemos de cortar entre la muñeca y el codo y te va a quedar muchísimo más dinámica la composición. Porque los brazos se transforman en líneas. Acá no llegan a ser líneas. Se transforman en líneas que te llevan a la mirada de ella. Es como algo muy típico. Y la otra cosa es cero presión en la bufanda. Cero. Que ni se llegue a hundir. En este caso la lana. Porque si no te quedan los nudillos blancos. Y quiere decir que hay tensión en el puño. Y no queda bien. Yo no me agarro la bufanda así con fuerza. Como si estuviera boxeando. Acá no está tan mal, pero ves que están medio blancos. Entonces lo más relajado posible siempre las manos. Bueno, eso es el comentario.